Con el objetivo de ampliar las muestras de COVID-19 en la región, la Universidad del Valle puso a disposición de la Secretaría de Salud Departamental sus dos laboratorios de sangre con el fin de iniciar la implementación de pruebas rápidas. Así lo vio a conocer el rector de Univalle, Edgar Varela, quien expresó que estas pruebas aleatorias que se le hacen a los ciudadanos en la calle pueden ayudar a escalar el análisis y la cantidad de personas evaluadas con miras a tomar acciones para la mitigación del virus. Nos aprestamos a poder hacer las pruebas que se le hacen a los ciudadanos en la calle, que todavía en Colombia no las hemos escalado, sí las han hecho en otros países, que son pruebas de carácter aleatorio, poblacional, básicamente a través de pequeñas muestras de sangre. Nosotros tenemos en la Facultad de Salud un par de laboratorios que se dedican a estos temas que se van a articular con lo que ya tenemos en microbiología, que nos permitirán también tener un papel muy importante en la respuesta, en la capacidad de escalar el análisis y aumentar la cantidad de personas que son evaluadas. Las pruebas rápidas de COVID-19 se realizarán inicialmente en Cali, en los sectores en donde, según el estudio de expansión del virus, realizado por Univalle, se ha presentado mayor impacto. Colombia tiene un sistema muy centralista, donde el Instituto Nacional de Salud es el que ha hecho las pruebas, se demora hasta una semana en dar los resultados, mientras que los que se hacen en los laboratorios, como el de Univalle, se hacen en 12 horas o en máximo término, de un día para el otro, se tienen los resultados. La implementación de las pruebas que se espera inicia en los próximos días dependerá de la autorización y de la asignación de recursos económicos por parte de los gobiernos nacional, departamental y de Cali. Del laboratorio, nosotros tenemos una capacidad que requiere, por supuesto, una financiación que excede los recursos de la Universidad del Valle y allí es muy importante que tanto la gobernación, desde la Secretaría de Salud, como la Secretaría de Salud de Cali, el sector privado que puede hacer donaciones, pues ayuden a que podamos escalar, sobre todo en el tema de los insumos y en el tema de la capacidad que tendría que tener la ciudad para hacer brigadas que puedan permitir las pruebas de sangre a nivel poblacional para poder pasar a lo que el gobierno llama confinamiento inteligente. Esta misma iniciativa será replicada en otras universidades del país con el fin de aumentar el control de la epidemia. Y adicionalmente yo le expresaba tanto al ministro como a Luis Guillermo Plata que podrían replicar esta misma experiencia con otras universidades colombianas. Me dijo Luis Guillermo que ya venían trabajando con la Universidad del Rosario, con la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional en Bogotá y que su idea era tener unas 14 o 15 universidades, las más potentes en todo Colombia, que fueran pues un instrumento muy importante para escalar la cantidad de pruebas directas contra el coronavirus o para determinar pacientes infectados y también los exámenes de sangre.